Hola, seguro que estarás pensando otra vez con el requer, con la diversidad. Pero hoy voy a hablaros del síndrome de Down. Sino de algo muy importante en mi vida, pero no lo más importante. Fui un niño, al que me ayudaba a aprender, a hablar con los amigos, a hablar del mundo. Y sí, la verdad, fui un maestro en meterme en problemas. Da una palmada. En la adolescencia también me senté a esas trámites un poquito en coro. Me salió bigote. Descubrí mi pasión por la música, por el deporte. Bueno, solo un poco, ¿eh? Y salí de fiesta. Animado baila y levanta los brazos. En otro lugar. Fui un joven que quería estudiar, hablar con todo el mundo, mi pareja. Esto todavía lo sigo queriéndolo. Ahora pues soy un alumno más. Bajo, bajo mi pastura, pudo las mismas cosas y disfruto de la vida. También tengo días en los que quiero quedarme en la cama viendo películas. Escena de algo. Aunque mi camino ha tenido algunas piedras más grandes, la esencia de mi vida es la misma que la suya. Amo, río, lloro, sueño y defiendo que todas las personas somos únicas e importantes. Así que la próxima vez que veáis aquí el contenido de la vida, piensa que hay más cosas que nos hacen iguales que las que nos diferencian. Llegamos, por tanto, trabajando por un mundo sin etiquetas. Se cruza de brazos. Fundación ADECO.